El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Jorge Frías, afirmó que el Partido Oficialista supuestamente le ofreció 15 millones de pesos para que votara a favor de la reforma constitucional. Con esta aseveración, el legislador reafirma la denuncia que hiciera ante la Asamblea Nacional de que la actual reforma constitucional fue comprada. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, y aunque el legislador rehusó revelar el nombre de la persona que supuestamente intentó sobornarle, dijo que el emisario actuó en representación de un funcionario del gobierno. Según explicó, quien le citó fue un contratista del Estado vía el cual se realizaría el pago. A mí me ofrecieron un señor, iba a decir el lugar, que me citó en la cafetería del Superbligado Nacional de la 27 de febrero, con Abraham Lincoln, 15 millones. El nombre se lo diré al procurador y le dije, mire, tenga mucho cuidado, yo no me vendo, yo soy peña gomita. A mí me gustan los cuartos, como que va, y le dije, pero miren, le dije a ese señor, hay dos cosas que yo tengo como lema. No todas las mujeres se enamoran, ni todos los cuartos se escogen, a nombre de un contratista del Estado, que le deben en obra pública, 1.800 millones de pesos. Se recuerda que de estas denuncias de soborno también se hizo eco la diputada Minuta Várez Mirabal, quien pidió una profunda investigación a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, estas declaraciones ya encontraron reacción en legisladores del PLD. Cuando diputadas, como mi amiga y hermana Minú, hablan así, le hace daño a este Congreso. Igualmente lo hizo Fría, que parece que a Fría están impuestos a atentarlo, y parece que estaba buscando a alguien que la pueda atentar. Como no hubo nadie, lo dijo, porque en las del 2012 sí hubo, y él estuvo ahí. Pero en esta modificación a la Constitución, lo único que ha visto es un pueblo a favor. Si ellos no tienen pruebas contundentes, fehacientes de esa denuncia, eso se queda en el aire. Inclusive le hace daño a su imagen personal, porque no se puede denunciar un hecho sin tener las pruebas en las manos. Y yo creo que el PLD y el presidente Danilo, en este caso, ha logrado consensuar a lo interno del partido, y ha conseguido los votos del PRD sin costo económico. El presidente de la Cámara lo instó a presentar pruebas en la Comisión Disciplinaria sobre su denuncia vertida en la Asamblea Nacional Revisora, y yo espero que ellos la puedan presentar. Y así quedamos todos tranquilos y claros. Y en los próximos días, también el PRM solicitará formalmente a la Procuraduría General de la República iniciar un proceso de investigación sobre estas denuncias de soborno. Al menos así lo informó el vocero PRMista Nelson Arroyo. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Ahora retorno contigo. Muchísimas gracias, Yarilis.